MADRICE Mmm... Interesante Muy buenas y buenas amigas, bienvenidos a un nuevo video en el can... En el... Bueno, iba a decir en el evento de terror, pero bueno... Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el evento de terror Y estamos en... Según dice acá, esto es una demo de... De previo desarrollo El... El lanzamiento final puede tener alguna... Algo... Algo... Nuevas cosas después del... Del proceso de... De... Del progreso Ay, no sé en qué Ten cuidado, puede ser... Puedes experimentar bugs... Y... Eh... Cosas... Sin finalizar ¿Podría dejar de hacer ruido la de concha a tu hermana puta? Bueno, ok... Eh... Acá tenemos una foto... Una foto entre un... Una madre... E hijo... Que creo que la madre se llama Madison, creo... Y acá hay una ventana... Sumamente rota... Y me va... Me va subido, sinceramente... Me va fluido esto... Esto me recuerda mucho a... A... A una demo de... Silent Hill PT... Ay, con... ¿Duel? Mantenerlo pulsado puede cerrar la puerta... Y abrirla... A la verga... Ay... Tiene una mecánica impresionante... O sea... Voy a abrir la puerta... Ya, ya, ya... Ay, puedo... Puedo entrar ahí... Eh... No me gusta nada... Lo que estoy escuchando, sinceramente... Te lo juro... No me gusta nada... Lo que estoy escuchando, boludo... O sea... Me está jodiendo... Encima no tengo linterna... Que es lo peor de todo... No puedo ver nada... Ah, tengo una llave... Está para ahí... Ah, mira... La llave del estudio... Que verga... O sea... Si puedo... Puedo equipar con 8... Ocho... Ocho cosas... Perdón... Se me lengua la traba... No sé hablar... Pero bueno... Este juego... Tiene mucha potencial, boludo... Este juego... Tiene mucha potencial... A ver... Eh... Dejame cerrarte la puerta... Vale... Dejame cerrarte la puerta... Porque no me gusta nada... Lo que estoy escuchando... Vale... No me... No me dejes cerrarla bien... No me dejes cerrarla bien... ¿Qué pasa? Debe hacer esa mecánica... Bastante rápido... Pero no se puede... No se puede cerrar... No se puede cerrar la puerta... ¿Qué es esto? Fotos reales de boda... Chucha... A ver... Acá hay... Ah... Está cerrada... Vale... Está cerrada... Cuando eso indica... Eh... Ya... Por favor... No me hagan ruido... No sé yo... Cuando hace ruido... Me hace sudar... Que lo juro... Me hace sudar... Era malo, boludo... ¿Qué es esto? No puedo agarrarlo... Aquí... A leerlo... Querido señor y señor Maxwell... Queremos notificar que tu hijo... Luca Maxwell... Eh... Fue... Ex... Ex... Expelliado... De la escuela secundaria... Wetslake... Después de varias subvenciones... Él no... No será más bienvenido... En esa institución... Esta... La situación es... Peligosa... Para nuestros... Para nuestros estudiantes... Y nosotros... Nosotros no vamos a tolerar... Este tipo de... 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 De conducta aquí... Perdón... Luca... Ha experimentado... Algún tipo de... Cambio... Profundo... Hacia unas semanas... Y no podemos controlarlo... Él no es el mismo... Él no puede ser separado con la cámara... Y él... Lo... Lo tiene... Alrededor de su... De su cuello... Y en psicología... De la escuela... Nos ha informado... Que ha confesado que la... De la... De la... De cámara... Whisperspins... Se acosa la... La cámara que él puede oír... No hay nada que podamos hacer... Durante estas circunstancias... Eh... Normalmente... Eh... Dibujos... Eh... Turnos... Self-infected... No sé qué es eso... Con... Recursos de la escuela... Colpizas... Patadas... Eh... Sud... Sudando... Y... Mordiendo... En las clases... Queremos saber que la familia de este chico... Que ha estado... Que fue... Que estaba yendo a la estación de policía esta mañana... Para presentar cargos... En contra de su hijo... Nosotros sugerimos... Que vaya a un especialista... Para ayudarlo... Ayudarlo... Desde el Luca... Estaba... Estaba... Fuera de control... Perdón... Hay algo... Hay algo raro con este muchacho... Y él no es el Luca que nosotros hemos conocido... ¿Cuál es el secundario de Westlake? Creo que el Luca andaba ahí medio poseído... No sé... Como una... Como una cosa de posesión... Viste... Acá hay una carta... Esta... Ah no... Esto es una... Una taza... Y aparte que se ve bien... Sinceramente... Una taza que se ve bien... Ah... La llave... Claro... La llave... ¿Con qué se hacía? Con TAF, ¿no? Si... Con TAF... Eh... Inspeccionar... Eh... Vale... A ver... ¿Con qué podemos... Eh... No sé qué... Qué podemos hacer... Porque sinceramente... Esto ya no me... ¿Qué es esto? Joder, macho... Era un puto reloj... Me estaba asustando por un puto reloj del orto... Me cago en la puta... Ah... Ya se vio... Ok... Ok... Ya estoy sudando sinceramente... Estoy sudando... Estoy sudando... Estoy sudando... Estoy sudando... Porque... Esto... Me da... Mala espina... Te lo juro... Por favor... Esto no es God Basement... Por favor... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay fotos de... De una... Chica? Decada de hacerme ruido... Por favor... Quiero concentrarme bien en el asunto... ¿Por qué hay muchas fotos de la mina? ¿Qué... Coño? Una especie de... De una mina... Ay... La puta... Puta... Pero... Pará... 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 Esa mirada... Esa mirada... Me perturbo... Me perturbo esa mirada... Pense que era un... Anion... Poseído dentro de la... Delicoso... No sé cuánto... Hala... Oh dios... Eh... A ver... Ay... No puedo... Que verga... Que verga... Quiere millones de dólares... Picasso... ¿Momicidios? ¿Qué coño? Pero... ¡Basta! Deja el ser ruido... Quiero escuchar... Ay... La miedo... Por el amor... Vale... Luke... Soy Yuka... Una... Una cámara de fotos... En serio... Una... Vale... Modo cámara... En serio... Modo cámara... ¿Qué es esto? Podría de auto... ¿Qué onda? A ver... Vale... No se puede... Vale... Creo que me sirve para sacar fotos... ¿Qué onda? Arran... Esto se es 20 ... Pero... La duele con... Hola... No pones... No... ¿Vas a algún...? Pero... A ver... que verga no me diga que es un puto fantasma encima no veo nada me pregunto cual no, no manches no me diga que es un estupido rollo de nuevo si, mira que lo sabía bueno, tengo un tornillo y lo que puedo hacer la puta madre que te pario me asusto la de concha de tu recalcada madre boludo me estas jodiendo ahora listo, ya esta creo que, a ver, creo que podria sacar la foto para recuerdo no hay la mierda ok hay la, muchos ojos ok, me apunta con un dedo, fantástico nada puede salir peor nada puede salir peor nada puede salir peor que quere que te diga hijo esperate un minuto aca no hay una puerta antes no me diga que es eso es eso marison ya esta esa es la demo de marison ok ok ok, eso ha sido todo la verdad, ha sido todo bueno así que bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo gameplay de madison era una demo y no se cuando va a salir este juego completo si saldría, lo podria probar así que, dejala ese video de concha de tu hermana así que bueno chicos, espero que les haya gustado un like si te gusto el video suscríbete para ver el video sobre este video contenido así que bueno chicos, muchas gracias por ver muchas gracias por suscribirme y te quiero en sus videos, sean muy buenas y una vez chao